Fue retirada a número 5, Joya Moonlight, pero ya abren las compuertas, sí, están en cara en los primeros 100 metros, estupendo adentro, domina por cabeza, Lutenen Aldo, afuera al segundo lugar, a unos tres cuerpos quedan luchando el tercero, Julio Bey, Caridad del Sol. Están ahora a la entrada de la recta lejana, estupendo, cuerpo y medio al frente, Lutenen Aldo al segundo, a cuerpo y medio, Julio Bey al tercero, a uno, queda en el cuarto y último lugar, Caridad del Sol. Van al poste de los 1000 metros y estupendo, solo medio cuerpo al frente, Lutenen Aldo y Julio Bey le vienen a buscar a la parte de afuera. Cuando van al poste de los 800, estupendo, media cabeza al frente, Lutenen Aldo sigue presionando en el segundo a medio, Julio Bey al tercero, a medio en el cuarto, adelanta afuera, Caridad del Sol y pasa al tercero. Cuando van a los 600 metros, sigue la batalla, Caridad del Sol se une a la lucha por la velantera, Lutenen Aldo, domina por cabeza, estupendo al segundo a cabeza, Caridad del Sol al tercero, Julio Bey, ya se rindió en el último lugar. Entrando en la recta final, Lutenen Aldo, el pescuezo en la velantera para el segundo, estupendo a medio, en el tercero, Caridad del Sol, aquí en los 125 metros finales, Lutenen Aldo se despega en forma decisiva. Tres cuerpos aquí en los 50 finales, ganó por casi cuatro el segundo para Caridad del Sol, estupendo al tercero, cuarto y último quedó Julio Bey.